El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, visitó la segunda escuela sociodeportiva para niños de escasos recursos. Con la mirada llena de ilusión por conocer al presidente del equipo en el que sueñan jugar, los niños que forman parte de la escuela recibieron a Florentino Pérez, quien no se reservó su simpatía. Ante la bienvenida, Pérez agradeció la acción y dijo que eso comprobaba que el Real Madrid es un sentimiento universal. Vosotros formáis parte de nuestro equipo, gracias por vuestro cariño y este apoyo que tanta fuerza nos dan. La segunda escuela de la Fundación Real Madrid y la Fundación Carlos F. Nomela se abrió en la aldea La Sinaca, en San Arate, El Progreso, con 55 niños. El presidente del Real Madrid realizó la visita para una verificación de una hidroeléctrica que construye una de las empresas que dirige. 50 años.